Hola, soy la doctora Cristín y hoy os traigo el último vídeo sobre las grasas saludables que podemos utilizar en el desayuno. Antes de entrar en el tema, recordaros que esto es una charla informal, no va a sustituir a una consulta médica y que mi intención es compartir información y trucos que he aprendido a lo largo de más de 20 años de consulta médica de adelgazamiento y nutrición. Si os gusta lo que veis, no dudéis en suscribiros al canal, darle a like y a la campanita. Gracias. Pues vamos allá con el capítulo final sobre el desayuno que yo os recomiendo. Ya sabéis que os recomiendo activamente a las personas que os guste desayunar que lo hagáis, pero que lo hagáis bien, de manera sana y nutritiva, que tengamos una energía sostenida durante varias horas y que nos encontremos óptimos y óptimas a nivel mental y físico. Vamos a poner nuestro café o similar, con bien de agua, que hay que hidratarse por la mañana. Vamos a ponerle algo de hidrato sano, puede ser nuestro pan integral, siempre en cantidad justa, no hay que pasarse con las cantidades por mucho que sea pan integral. Obviamente las personas que opten por una dieta cetogénica no van a tomar hidratos, pero muchas personas que somos súper sanas, sí queremos tomarnos nuestro pancito integral, sobre todo en España, que todo el mundo se infla y se pone ciego con el pan. Luego, el otro hidrato saludable es los copos de avena, eso es mucho más para gente de Latinoamérica, pero cada vez en España se incorpora más en mis pacientes, así lo veo yo. Luego hablamos de las fibras que debemos incorporar, tenemos aquí una fibra muy buena que es el aguacate, otra que es el tomate y las frutas que ya las hemos retirado porque las vimos en el vídeo anterior, aquí si queréis ver el vídeo anterior. Y hoy las grasas, el componente final. El componente de las grasas, claro, sé que muchas personas que me seguís queréis bajar de peso. Cuidado, hay grasas buenas, hay grasas malas. Vamos a quitar las malas, en todo lo posible, quitar las malas. Esas son las que tiene la bollería industrial, las que tienen las galletas, los bizcochos industriales, hay excepciones, pero muchos de ellos tienen grasas malas, además de harinas blancas y azúcares. Tenemos la opción requete buena, aceite de oliva virgen extra, pequeñas dosis, perfume, no agua de colonia, chorros, no, poquito a poquito, ¿vale? Y cuanto más quiera adelgazar, más y no chorro, ¿vale? Esa sería la clave. Luego, opción latina, pero cada vez más famosa en España, tan famosa que, vaya, mis padres en la casa en la que vivían tienen un aguacatero y eso es como riquísimo, ¿vale? Riquísimo y sanísimo. Entonces, el aguacate, el que pongamos en vez de aceite de oliva nuestro, bueno, aguacatito a las personas que nos gusta el aguacate, tenemos ahí una opción que es la misma grasa que el aceite de oliva virgen extra, ácido oleico, es decir, tiene las mismas propiedades porque tiene el mismo aceite y además es rico en fibra, nos vale como fruta y como aceite. Si yo pongo mi pan integral con huevo plancha y mi aguacate, ya no tengo que ponerle aceite. Hombre, si quiero engordarle como aceite, pero particularmente yo, os recomiendo que si no queréis engordar con la grasa ácido oleico del aguacate, ya tenéis la misma que con el aceite de oliva virgen extra, ¿vale? O aguacate o aceite de oliva virgen extra. Pero hay otras grasas, son las grasas que nos aportan los frutos secos y las semillas. Esta opción, pues yo la veo más para las personas que recurren al yogur con fruta y en este caso, en vez de ponerle aguacate o aceite de oliva virgen extra, a lo mejor decidimos ponerle la grasita de los frutos secos o de las semillas. Cuando yo me tomo esto, cuando me tomo el yogur natural, no edulcorado, no azucarado, con la fruta que sea, a veces lo que le añado son, pues, mezcla de semillas. En concreto yo compro unas que tienen varias semillas, que me gusta mucho, y le echo un puñadito, ¿vale? Además, ya os digo que yo por las mañanas no peso, voy a ojo, pero el ojo no engaña, porque esto es un recipiente que tiene un tamaño muy normal, ¿vale? Las cantidades siempre son aproximadas, porque además no es lo mismo una mujer de un metro cincuenta que un señor de dos metros que además hace dos horas de entrenamiento diarios, pero eso, un puñadito, algo razonable. Y os aconsejo en principio no pesarlo todo, fiaros de vuestro ojo, pero claro, si le echo un puñadito, no le echo tres puñaditos más. Bien, entonces, si en vez de semillas le echo frutos secos, ¿qué tal? Fenomenal. Yo aquí tengo unas almendras, que son almendras con cáscara. Los frutos secos que le echamos al desgrino tendrán que ser sin freír. Entonces, naturales, como este, o tostados, pero no fritos. Cuando yo tengo nueces con cáscara, almendras con cáscara, necesito el cascanueces, necesito, bueno, necesito ir abriendo una por una, me aburre, entonces eso hace que no coma demasiadas. Bueno, ya veis, es un trabajo. Entonces, mi recomendación es que compréis nueces con cáscara. Obviamente que no las compréis fritas, no compréis frutos secos fritos, pero que os cueste un poco el conseguir la almendrita o la nuececita, ¿vale? Que cuando yo lo eche a mi yogur, no tenga una bolsa y vacío. Y desde luego, nunca directamente de la bolsa, porque eso, por lo menos para mí, es mucha tentación, mucha tentación. Los frutos secos son súper sanos en pequeñas porciones. Yo a veces tengo estos frasquitos chiquititos, y entonces aquí, algún día, pues pelo algunas nueces y algunas almendras, y lo guardo para tenerlo para ese desayuno, ¿vale? O, ya veremos el vídeo de las meriendas, que valen también para la merienda, ¿vale? Entonces, un puñadito, no un bol, no una bolsa, un puñadito. Cada uno en función de su mano, de su actividad, un puñadito. Y en un recipiente, moderadito. Y luego, por último, tengo aquí cacahuetes, de los de toda la vida, de los de la cáscara, ¿vale? Los cacahuetes realmente no son frutos secos, sino que son legumbres, pero es una legumbre tostada, no frita, y una legumbre rica en grasa, como el aceite de oliva virgen extra, y tiene mucha fibra, también hay que entretenerse en pelarlo, también hay ese efecto crunch, y el cacahuete es otra de las opciones con la que podemos enriquecer nuestro yogur con avena. Es una grasa buena. ¿Cuántos cacahuetes? Yo no los peso, yo cojo un puñadito y eso es lo que le pongo. Si resulta que el tema adelgazamiento es prioritario, porque tengo obesidad o sobrepeso, posiblemente tenga que recortarme más en la cantidad. Pero si lo hago por salud, puedo ponerle un puñadito generoso. Bueno, pues con el tema de las grasas saludables, completamos lo que sería ese desayuno recomendable, ideal, que nos va a mantener activos y activas, físicamente y emocionalmente, que las dos cosas son importantes, toda la mañana. ¿Vale? Espero que os haya gustado, espero que podáis encontrar vuestra manera de hacer un desayuno saludable. Ya sabéis que no es obligatorio, pero que si todo lo que os he contado os ayuda a tener mejor calidad de vida y mejor peso, pues estaré encantada. La última palabra siempre la va a tener vuestro médico, hay personas que tenéis patologías, recordad que esto es una charla informal, ¿vale? Pero posiblemente a mucha gente le dé ideas saludables y apetecibles. Os dejo que no me ha acabado el yogur con la avena y con los frutos secos. Hasta el siguiente video. Chao.